Muchos nos preguntamos como es que podemos devolver algo de Roblox Si un artículo, algo que compraste desde el catálogo y que no era lo que esperabas Y como puede ser para que te regresen los Robux y poder comprar otra cosa Pues el día de hoy les traigo este tutorial que les va a encantar gente La verdad es un tutorial que muchos me lo estaban pidiendo Pero antes que nada chicos quería decirles de que por favor deje tu like Deje tu like en este video si te gustan los Robux Y a todas las personas gente que estén dejando su like les voy a estar regalando Robux Y así como lo escuchan Yo en todos los videos estoy regalando Robux Si no estas suscrito a mi canal suscríbete porque somos de los pocos canales Para no decir el único de los pocos canales que están haciendo estas dinámicas tan locas Como pueden ver tengo 53 mil Robux y yo me las paso regalando todos los días Entonces pues nada simplemente lo que les voy a pedir de que dejen su like Deja tu like rápidamente, suscríbete y coméntame ahí algo con tu nombre de Roblox No se puedes comentar buen video, lo que tu quieras Pero si es muy importante de que dejen su like Muchos me dicen Android te comenté pero no gané No pues no solamente si estás Y bueno chicos en la descripción del video En la descripción del video Les voy a estar dejando el link En donde ustedes van a aprender a reembolsar Si así como lo escuchan reembolsar objetos en Roblox Este es un tutorial que lo tiene este sitio web de Gaming Tech Que la verdad está bastante bueno Te explica los pasos que debes seguir aquí Para poder regresar todos esos artículos Que no te gustaron, que has comprado Por ejemplo aquí te explica que se pueden hacer accesorios Caras, emotes, un montón de cosas Aquí te explica todo Así que pues nada igual también te explica Como es que debes de rellenar La solicitud de reembolso Y pues para reembolsarlo Les explico Ustedes van a ir a la descripción del video Repito van a ir a la descripción del video De este artículo Ya que entren aquí Recuerden comentar también para ganar Robux Miren Oye Hay personas comentando ya chicos Vamos a mandarle Robux ahí A los que están comentando acá Felicidades Acaban de ganar 100 de Robux Vayan al link que van a tener en la descripción Igual Recuerden Si ustedes en Google escriben Como reembolsar Roblox Gaming Gaming Tech Ahí les va a estar apareciendo Miren este es el primer artículo Como les digo la verdad está bastante bueno Y pues ya que entren al tutorial Aquí donde dice pasos para reembolsar Aquí te dice la página donde debes de entrar Que es esta página chicos Página de existencia Y aquí pues tienes que rellenar todos los datos Por ejemplo Aquí tienes que poner tu nombre Correo electrónico Confirmación de dirección de correo electrónico Aquí incluso como te digo Te dice que debes de poner Por ejemplo La plataforma Debes de poner los datos de la plataforma Donde estás jugando Y en la opción de categoría De ayuda Pues tienes que poner Robux A ver Por aquí deben estar Compras con Robux El sitio web O sea Ahí le vas tú rellenando chicos Y pues Ustedes van a ir seleccionando Cada una de las cosas Y incluso Te ponen aquí El mensaje Que debes de poner Para hacer reembolso De algún objeto Que hayas comprado Por ejemplo Puede ser No sé Super Hero Lo que tú quieras La verdad es que está bastante fácil Y pues Quiero recordarles chicos Que Robux siempre está pendiente Porque Tú le puedes decir De que compraste ese artículo Por error De que no te gustó De que tiene un bug Eso también se puede hacer chicos Y ahorita está muy de moda De que Si ustedes se van ahí A su avatar De repente tienen Camisas De que no tienen nada Como esta Miren Es una camisa borrada Que no tiene nada De contenido Ni nada Y esas también las puedes reembolsar Porque pues Hay muchas personas Que compran ropa Y de repente La ropa Las borra Roblox Por una que otra razón Y pues esos Robux Tú los puedes recuperar Así que Bueno chicos Espero les guste mucho este video Recuerden suscribiros al canal Estarían subiendo Tutoriales bastante buenos Nos vemos Adiós